Ok, aquí viene el PRO, el PRO otra vez a morir Creo que esta parte ya la tengo casi dominada Pongo a este mono, bajo aquí, me lanzo así Ahora me regreso Subo a este mono, subo a esto Espero que dispare, salto y vuelve a saltar Lo pongo aquí, disparo así, espero que se muera Si quieres agarrar las dos monedas, si no, pues no las agarres Yo nada más quise agarrar tres, en vez de... No sé qué he dicho, vamos a ver Voy, mal salto Y mal salto, ese es el único que no puedo dominar A menos que... Si, hagamos esto A ver, tú disparas, yo me quedo agarrado Le damos Oh, oh Estúpido lag Uh, 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 uh Vamos por las tres vidas, quiero vidas Perfecto Uh, 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 uh Vistaba a punto de disparar, ¿verdad? Saltamos por aquí y saltamos por allá Perfecto No se me olvida que todavía no Vuelve a caer y sube Este cae y subemos Sube y subo Oh man Osea que hay que correr Básicamente Bueno, 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 bueno Es posible Así como es posible Este salto y este otro salto Y es posible Matar ese ninja Y es posible Y agarramos a este Y agarramos a este Ok Unimos con Con el indio Todo raro Que le gusta lanzar lanzas Vamos a hacer Vamos a hacer ese aquí Vamos a hacer ese aquí Estamos acá Esa de encima de este Perfecto Perfecto No es perfecto Bueno Oh man, cerca Ja ja Oh si, otra vida Estoy empapado de vidas ¿Me pegará? Ok, creo que me pudo haber servido ¿Y aquí? Por fin Manchester Ah ¿No es una idea? No lo sé Mejor hago eso Ah, no puede ser No hay ninjas Bueno, un hongo Son buena gente Me saborecí Me saborecí Y este salto de fe Ya veo Chaublecí Oh man Oh wow Oh man Vámonos Chauble Oh man No, no hay ninjas No, no hay ninjas Una moneda roja Pero ya llegué a la salida Oh si Oh si Oh si Ah 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 Me gusta el nivel Me gusta el nivel Oh Me gusta el nivel No es difícil Bueno es Digamos en la dificultad Correcta Apropiada El problema es que Al usar Mario clásico Que es una condenada Ay ¿Cómo dices? Para Hardcore Bueno Para Hardcore Para Hardcore Con J Nada más que J-A-R C-O-R Así Hardcore Como dicen Pero está muy bien ¿Qué tenemos? Oh 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 Ya Acabamos El nivel Ay Ok Ya Que chido Bueno Vamos a acabar El nivel El nivel Ese árbol Me llama mucho la atención Vamos a Mobius Ya Bueno Vamos Ooooooooh De Sonic Oh 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 Ah, mundo 7, Mobius ¿Qué hay aquí? Ah, ok Muy bien Vamos a green A la zona verde, creo Ay, qué chidos nombres le doy Oh Me gusta la canción Espero que no sea Buscada de encontrar la salida secreta ¿Cierto? No tengo idea No puedo escalar esto Me gusta, me gusta Voy a llegar allá No puedo Oh, oh, oh ¿Qué es esto? Ah, es un algo venenoso ¿Y ahí? ¿Hay algo? Ah Uh, un cambio de pantalla Se siente tan diferente este mundo del mundo 7 Ajá No podía hacer falta eso ¿Ahora dónde estará la salida secreta? Siempre irse Siempre irse Tratar de irse por la parte más Oh A ver, algo por acá Parece que hay algo acá Ah, ok ¿Eso era todo? Ok Ah, me gusta la canción No sé por qué Hay algo, hay algo que me gusta de la canción ¿Puedo subir eso? Sí, sí puedo ¿Con forma secreta? Sí Ajá Siempre irse por la parte de arriba Es lo más seguro Para encontrar Oh Pero acá hay algo Oh Aquí hay algo Ok Parece que la vamos a acabar por la forma normal primero Hay algo ahí arriba Chips Eso no era lo que quería hacer La plataforma No Ok Ya veo ¿Cómo va esto? Ah Oh Oh Está largo el nivel Ah Espérense Ajá 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 Oh sí Oh sí Me los voy a Echar a todos Voy a guardar para estos Oh no Por ahí no comien ¿Vas para arriba? Oh Ah 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 Wí 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 Oh 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 Jefe Jefe Ya sé cómo le hago daño Ajá Ah Sencillo Demasiado sencillo Ah Me gusta la canción Me gusta la canción Ah Ah Cada vez salta más alto Oh, cada vez me pega más No huyas cobarde No huyas cobarde No huyas cobarde Oh, oh Oh Oh, como los primeros Sonic No los alcancé a jugar todos Completitos Pero sí a una buena cantidad Bueno Voy a investigar Donde está esa salida secreta Y ya cuando la descubra Les mostraré Cómo se encuentra Se puede decir Nos vemos en un rato Tal vez Y no, pues hasta No sé dónde Nos vemos No, pues hasta No, pues hasta No, pues hasta